Hoy empezamos con una nueva modalidad del ballet nacional que es tratar de mostrar lo que es un ensayo. Lo que vamos a ver hoy durante dos horas, de una y media a tres y media, es cómo trabaja la compañía. Tener en cuenta que hoy es el tercer día que la compañía está sobre el escenario, por lo que recién se están familiarizando con el vestuario, con la escenografía. Y bueno, esto es un ensayo, por lo que ustedes están viendo ahora que están terminando de marcar algunos pasos, se están como colocando, pueden haber detenciones por parte de la maestra o de los técnicos para hacer correcciones, porque esto es un ensayo y eso es lo que queremos que se vea, el trabajo que hay atrás de cualquiera de las obras. Bueno, la obra que vamos a ver precisamente, o el ensayo que vamos a ver, es Hamlet Russo. Hamlet Russo es una coreografía del ruso Boris Eichmann que creó en 1999 y que es una mezcla de historia y literatura, porque toma el nombre de Hamlet, naturalmente haciendo referencia a la obra de Shakespeare, pero el agregado de Russo es porque la historia no es la historia de Hamlet, sino la historia de Catalina la Grande, la emperatriz rusa, y de su hijo Pablo y esa relación tan particular. Bueno, Eichmann decide hacer este Hamlet Russo porque encuentra grandes similitudes entre la vida de Pablo y la historia de Hamlet, similitudes que eran vistas por los contemporáneos a Pablo, quienes en su tiempo le llamaban el Hamlet Russo. Así es que entonces decide contar su historia en clave shakespeariana. La historia está situada en la corte rusa de Catalina la Grande a mediados del siglo XVIII y se inicia con un prólogo en el cual Catalina es maltratada por su esposo Pedro III. Humillado, Catalina decidirá asesinarlo, organizando un complot liderado por su favorito, situación que involuntariamente ve su pequeño hijo Pablo y que va a marcar el hilo de la historia. Van a ver que la trama es esa principalmente. Ya en el primer acto se va a mostrar un Pablo que creció y que se desespera inútilmente para que su madre lo quiera y lo apruebe. Esta va a tener solo dos ojos para su favorito y lo va a repudiar constantemente. Bueno, la obra van a ver que es una constante de la lucha de poder, del sexo, del deseo. Y bueno, ahora vamos a empezar entonces a ver lo que es este ensayo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, como decíamos, están probando por primera vez esto. Vanessa es la primera vez que lo hace. Entonces, no es fácil manejarse con eso. Gracias. Ahora, la maestra Sofía Sajá que está pidiendo volver a ver esa parte. En el comienzo, ustedes decían que dar un poquito de impulso para sacarla de ese lugar. Pero luego tienen que regenerar. Esto es como decíamos, en el momento que es esa orgía organizada por Catalina, que llega ella como la reina principal de su fiesta, y que después Pablo va a aguar esa fiesta revelando la verdad sobre el asesinato de su padre. Las bailarinas decían lo difícil que es esto por la fuerza de brazos que les exige bajarse, que son como tres metros de altura. En pantalla no se ve tanto, pero cerquita da miedo de verdad. Y bueno, todas estaban probando por primera vez. Hoy lo probó Rosina Gil. Ayer lo probó Kuzmina, la rusa. Mariana Chitón me lo probaba. Y esto es lo que vienen los ensayos. Paran, van, vienen. Vamos de vuelta. Vamos. 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 Bueno, se va a ir terminando la transmisión que termina y 30. no vamos vamos a llegar a ver el final del ensayo. Pero bueno, la idea era innovar mostrando lo que es el trabajo de la compañía. Ver cómo se ensaya con los vestuarios, las luces. Vieron que esta segunda parte fue sin luces a diferencia de la primera. Cómo a veces hay que hacer una y otra vez la misma escena. Todo el trabajo que hay atrás de esta obra. El vestuario, que verán que es increíble, vino del ballet nacional de Lituania. La música, la cosa que no dijimos al principio, fue de Beethoven al principio y de Mahler el segundo acto. Y bueno, podemos invitarlo al estreno de esta obra que va a ser a partir del 5 de diciembre hasta el 17, todos los días menos los lunes. Y bueno, van a ir mirando los últimos momentos. El fantasma del padre Pablo, Pedro III, como asesinó al favorito y ahora le pide a su hijo que lo haga con Catalina. Pero no lo va a poder hacer. Pero no lo va a poder hacer. Más dropdown, por ejemplo, en esta obra. Y bueno, vamos a visitar en laVerse. Y bueno, vamos a visitar enند Rayo celulín. Soy Digital Tequila. Pero no, no lo va a poder hacer, en este��, no una vez más y bajines, こちら está suministramo de Hitler. Todo está al principio y ahora leyendo la primera glacia.. Quiero decir que empezamos a ir esa primera vez escuchando a esta obra que va a serken la scriptadora oristinar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.